San Juan Bosco analizó toda la Sagrada Biblia y sacó la crema que se llama Historia Sagrada Hoy vamos a ver directamente el libro de Tobías Capítulo 4 Tobías da consejos a su hijo En aquel día se acordó Tobías de la suma que tenía en poder de Gabael en Ragües en Media Y dijo, yo me he pedido la muerte porque pues no llamar a Tobías mi hijo y comunicarle antes de morir Llamó pues Tobías padre a su hijo y le dijo Si muero hijo mío me darás sepultura y te guardarás de menospreciar a tu madre Entonces va a dar unos consejos importantes Te guardarás de menospreciar a tu madre, honrala siempre todos los días de tu vida Obra según tu beneplácito, su beneplácito y no le cause tristeza Entonces le pide varias cosas, honrarla, respetarla, obedecerla, hacerlo su beneplácito Obedecerla y no causar tristeza Acuérdate hijo de los muchos trabajos que ella pasó por ti cuando te lleva en su seno Cuando muera dale sepultura a mi lado en el mismo sepulcro Acuérdate hijo siempre del Señor, nuestro Dios Y guárdate de pecar Sabios consejos, guárdate de pecar ¿Por qué? ¿Qué es lo que da poder el demonio sobre los hombres? Es el pecado Guárdate de pecar Observa sus preceptos Practica la justicia todos los días de tu vida Y no sigas los caminos de la iniquidad Porque siguiendo la verdad serás feliz En todas tus obras como todos los que practican la justicia Entonces siguiendo la verdad uno sigue la realidad ¿Qué es la verdad? Es la realidad ¿Qué es la mentira? Es algo que no es Que no existe en sí Pero toma la apariencia de algo que existe y no existe La verdad, dijo Cristo, os hará libres Entonces verdad y libertad van juntos Porque siguiendo la verdad serás feliz En todas tus obras como todos los que practican la justicia Según tus facultades haz limosna Y no se te vayan los ojos tras lo que des Entonces una vez que haces limosna olvídalo Ya lo dio Quede tranquilo Y usted lo dio al Señor mediante sus pobres No apartes el rostro de ningún pobre Y Dios no los apartará de ti Entonces si usted hace limosna al pobre Y bien Dios estará contigo No apartes el rostro de ningún pobre Y Dios no los apartará de ti Con otras palabras Si usted te niega a ayudar al pobre Y bien Dios también se negará a ayudarte Muy interesante Si abundares en bienes Haz de ellos limosna Si estos fueron escasos Según esa tu escasez No temas hacerla Entonces aunque seas pobre Según tus medios Por favor el que tiene 10 pesos Da un peso Finalmente no le afecta demasiado Es algo Cada quien según sus medios Entonces si tienes muchos bienes Haz abundante limosna Si tienes pocos Haz poca Pero hazla Con esto Si haces limosna Atesoras un depósito Para el día de la necesidad Pues la limosna Libra de la muerte Y preserva de caer En las tinieblas Y es un buen regalo La limosna En la presencia del Altísimo Para todos los que le hacen Curioso No da consejos a su hijo De acumularte solo en este mundo Da consejo De dar más bien De ser generoso ¿Por qué? Porque todo lo que damos Por amor a Dios al pobre Bajo todas formas posibles Y bien va a la cuenta del cielo Guárdate hijo De toda fornicación Y ante todo Toma esposa Del linaje de tus padres Cuídase de lo malo Del pecado Y no te casas Con una pagana Sino gente creyente De la raza de tus padres No tomes mujer extranjera Que no sea Del linaje de tu padre Que hijos somos De profetas Noé, Abraham, Isaac y Jacob Nuestros antiguos padres Entonces aquí Pide a su hijo De no casarse Con una mujer Que no sea de su linaje De su religión ¿Por qué? Porque en general Los matrimonios mixtos Causan problemas Causan problemas Y los hijos De matrimonios mixtos En general Se hacen ateos ¿Por qué? Porque cada uno Jala a la suya El hijo dice ¿Cuál es la verdad? Ninguna Déjame en paz Y ya Es decir Entonces los que se casan Con protestantes Por ejemplo Si uno es católico Otro protestante Habrá problema Los hijos ¿Qué serán? ¿Qué serán? Cada familia Va a impulsar Del lado Criticar al otro Y Entonces aquí dice No tome mujer Que no sea De tu linaje De tu raza De tu religión Recuerda hijo Que estos tomaron mujeres De entre sus hermanos Sus De su raza Fueron Bendecidos En hijos Y heredó Su descendencia La tierra Es interesante esto Uno de los puntos De reforma Porque tuvieron Más que luchar Estras enemías Fue precisamente Este De los matrimonios Con mujeres Extranjeras Acab Se casó Con Jezabel El rey Acab ¿Qué pasó? Era pagana Militante Trajo profetas Falsos Del paganismo Y en su caso De la droga De Israel Entonces aquí El consejo Que da a su hijo Es importante Ahora hijo mío Ama a tus hermanos Y no te Ensobervescas En tu corazón Ni desprecias A los hijos Hijas de tu pueblo Rehusando tomar De ellas Mujer Porque en el orgullo Está la perdición Y el desorden Noten esto En el orgullo Está la perdición Y el desorden Y en la ruindad La peñoría Y el hombre Pues La madre Del hombre Es la ruindad No retengas Una noche El salario De un obrero Que trabajare Para ti Entonces pague Al obrero Cuanto antes Entreguéselo Luego Si sirvieres A Dios Él te recompensará Entonces uno sirve A Dios Obedece a Dios Ahí recompensa Bendición de Dios Atiende Atiende hijo A todas tus obras Y muéstrate prudente En tu conversación Importante eso también Sea prudente En tu conversación Lo que no quieras Para ti No lo hagas a nadie Y bien Cristo Más honesto Muestra palabra Más a los demás Porque no quiero Que hagan A nosotros Lo que no quieras Para ti No lo hagas a nadie No bebas vino Hasta embriagarte No vaya contigo La embriaguez Otro consejo Importante No tocar el alcohol Hasta embriagarse Mejor no tomar Lo que no quieras Para ti No lo hagas a nadie Da de tu pan Al hambriento Y de tus vestiduras Al desnudo Todo cuanto Te sobrare Dalo en limosnas Y no se te vayan Los ojos Tras lo que dieres Insiste en la limosna Insiste Insiste Ahora Hay 14 maneras De hacer limosna Saben esto Da de comer De beber Vestir Visitar al enfermo El preso Recibir al forastero Sepultar al difunto Estos son materiales Pero también La limosna espiritual Rezar Por ejemplo Por justos y pecadores Aguantar gente Que nos fastidia Perdón Las injurias Dar un buen consejo Al que necesita Israel ignorante Todo esto Son limosnas espirituales Por ejemplo Los monjes Las monjas Debido que Su trabajo Es más bien Contemplación Oración Penitencia Ellas rezan Por sus benefactores Hacen oraciones Sacrificios Ofrecen sus penitencias Sus oraciones Sus salvos Sus misas Por sus benefactores Y es justo Eso también es necesario Pon tu pan Y tu vino En los funerales De los justos Y no comas Ni bebas Con los pecadores Sigue el consejo De los prudentes Y no desprecies Ningún buen consejo En todo tiempo Bendice al Señor Dios Y pídale Que tus caminos Sean rectos Y todas tus sendas Y consejos Vayan bien encaminados Porque no es Del hombre El consejo Solo el Señor Es quien Da todos los bienes Y a quien quiere Le humilla Según su voluntad Acuérdate pues Hijo mío De mis preceptos Y no se borren De tu corazón Más bien De tu memoria Has de saber también Los últimos consejos Has de saber también Que tengo Diez talentos De dinero En poder De Gabael Hijo de Gabrías Enragues De media No temas Hijo Somos pobres Pero rico Serás Si temes a Dios Y te apartes De todo pecado Y haz Lo que le es grato Entonces dice Si somos pobres En lo material Pero rico serás Si temes a Dios Y te apartas De todo pecado Y haz Lo que le es Grato Esos son los consejos De Tobías Padre A su hijo Tobías Hijo En el capítulo 5 En el capítulo 5 De Tobías Vemos Dice Preparativas Para media Respondió Tobías Diciéndole Padre Cuanto me has Mandado Lo cumpliré Buen hijo Cumpliré Lo que me has Mandado Pero voy a poder Recobrar Recobrar El dinero De Gabael Si no lo conozco Dios le su padre Recibo Y le dijo Busca quien te acompañe Que yo Le daré Su recompensa Y ponte en camino Para cobrar el dinero Antes que yo muera Fue ese En busca de uno Y se encontró Con Rafael Que era un ángel No conociéndole Le dijo Podrías Acompañarme A Ragues De Media Si es que conoces El camino El ángel Bajo forma humana Le contestó Yo iré contigo Que conozco bien El camino Y hasta He sido huésped De Gabael Nuestro hermano Nuestro hermano Es decir Entonces aquí Rafael Arcángel Se presenta como un judío Y dice Nuestro hermano Gabael De nuestra raza De nuestra religión Y yo conozco el camino Hasta lo conozco Dice Maravilloso Y yo conozco Dice Hasta fue huésped En su casa Tobías le contestó Espera un poco Me voy a decírselo A mi padre Él le respondió Vete Y no tardes Se fue Y dijo a su padre Ya hay Quien Puede acompañarme Él le dijo Llámale Que quiero saber De que tribu Es Si es de confianza Para acompañarte Mira que prudente Tobías padre Es muy prudente No se fía Fácil y fácil Entonces Tobías hijo Llamó A Rafael Y Rafael Entró Y se saludaron Dijo Le Tobías Padre Dime hermano De que tribu Y que familia Eres tu Le contestó Quieres conocer La tribu Y la familia E informarte De la persona Que va a acompañar A tu hijo Replicó De Tobías Quiero hermano Conocer tu linaje Y tu persona Pues yo soy Hijo de Azarías Hijo de Ananías Grande entre tus hermanos Respondió Le él Seas hermano Bienvenido Pero no te enojes De que haya querido Saber tu tribu Tu familia Por suerte Eres hermano Mío De una buena Y noble Cedencia Pues yo conocía A Ananías Y a Jonatán Hijos de Semi El grande De cuando juntos Íbamos a Jerusalén Para adorar Llevando las primicias Y los diezmos De las cosechas Que no se Descarriaran Ellos como nuestros hermanos De buena raíz Eres Entonces aquí Aquí Rafael Se hace pasar Por un judío Muy fiel De esta familia Que quedó Fiel Fiel A Dios O finalmente Se van Hasta Hasta media En el camino Tobías baja Al río Siguieron Capítulo 6 Siguieron los caminantes Su viaje Llegaron al atardecer A las orillas Del río Tigris En Mesopotamia Donde pasaron la noche Bajo el muchacho Bañarse Salió del río Un pez Que quería devorarle Pero el ángel Le dijo Cógelo Cogió el joven Y lo sacó a tierra Dijo el ángel Descuartiza el pez Y separa el corazón El hígado Con hiel Y ponlos aparte Hizo el muchacho Lo que el ángel Le decía Y asando el pez Comieron Pero este hígado Va a ser medicina Después Hizo el muchacho Lo que el ángel Le decía Continuaron su camino Llegaron cerca De Egbatana Dijo el joven Al ángel Hermana Sarías ¿Para qué sirven El corazón El hiel Con la hiel Del pez? Él respondió Sirven para qué Si un demonio O espíritu Le atormenta A uno Quemándolos Ante él Ya no vuelva A molestarte ¿Cuánto al hiel Sirve para ungir A quien Tuviese cataratas Pues con ella Quedará curado? Él lo decía Que no sabía Que era ángel No, no sabía Que era ángel Así que De Egbatana Dijo el ángel Al joven Al joven Hoy hermano Habremos De pernoctar En casa de Raguel Tu pariente Que tiene una hija Llamada Sara Yo le hablaré Para que Te le den Por mujer En matrimonio Que a ti Te toca Su herencia Pues tú eres Ya el único De su linaje La joven Es bella Y discreta Oye pues Lo que voy a decir Yo hablaré A su padre Y cuando volvamos De Ragués Celebremos la boda Pues ya sé Que el ángel No puede dar A ningún otro marido Según la ley De Moisés Y sería reo De muerte Porque antes Que a ningún otro Que pertenece A ti La herencia Entonces las herencias Iban los parientes Cercanos Bueno cercanos No tanto Pero cercanos Sí Replicó entonces El joven Tobías al ángel Hermana Sarías He oído Que la doncella Fue dada A siete A siete maridos Y que todos Perecieron En la cámara Anunciar Siete veces Cazó La noche De la anuncia El demonio Mataba El marido Y yo soy Hijo único De mi padre Y temo Que se me Acerca a ella Voy a morir Como los Que los Anteriores Porque La ama Un demonio O la ama Más de decir Y ella No le Hace ningún Daño Pero sí A los Que se le Cercan Temo ahora Que si muero Y llevar El sepulcro A mi padre Y a mi madre De dolor Por mí Pues no Tienen otro Hijo Que les De sepultura El ángel Le contestó ¿No te acuerdas De las palabras Que tu padre Te inculcó Sobre tomar Mujer De tu propio Linaje Escúchame pues Hermano Esa será Tu mujer Y del demonio No te preocupes Que esta misma noche Te será dada Por mujer Cuando entres En la cámara Nupcial Toma un Perfumador Y pon en él Trozos del corazón Y del hígado Del pez Que hagan humo Que en cuanto Lo huele El demonio Huirá Y no volverá Por los Siglos De los siglos Pero cuando A ella Te acerques Levantaos Ambos E invocad Al Dios Misericordioso Que os salvará Y tendrá piedad De vosotros No temáis Que para ti Será destinada Desde la eternidad Y tú La salvarás E irá contigo Y estoy seguro De que Tendrás De ella Hijos Así que Todo lo que dice Aquí El ángel El ángel Finalmente Él sabe Que hace Pero Tobías No sabe Que es un ángel Piensa Que es un amigo Un hombre Bueno Y finalmente Llegan Van Recuperar El dinero Van Recuperar Todo el dinero Que les Debían Y Y van A hacer La boda Van a hacer La boda Y Rafael Va Atar Al demonio En el desierto De Egipto Ahora Porque Estos hombres Morían La noche De la boda Porque dice El texto sagrado No pensaban En el matrimonio Según plan de Dios Y por no pensar En matrimonio Según plan de Dios Dios Daba Daba Poder Al demonio Sobre Ellos Con otras Palabras Los que no Quieren Usar El matrimonio Según plan de Dios Pecan Y es verdad Por eso hay Actualmente Tantos Y tantos Problemas En la En la familia Entonces Finalmente Van Concluir La boda La muchacha Va a dejar Su familia Y acompañar Su esposo Su esposo Cumplidos los Catorce días Capítulo 10 Cumplidos los Catorce días De la boda Que Aragüel Le había rogado Que pasase Con ellos Dijo Dijo Tobías A Aragüel Déjame partir Que mis padres Habrán perdido Ya La esperanza De volver A verme Pero su suegro Le respondió Quédate aquí Y yo enviaré un mensajero A tu padre Para decirle noticias De ti Mas Tobías Insistió Déjame ir A mi padre Entregó Le luego Aragüel Su mujer Sara Y la mitad De la hacienda Siervos Ganados Dinero Y al despedirlos Los bendijo Diciendo Que el Dios Del cielo Os dé Feliz viaje Hijos míos Y que vea Yo Que vea yo Vuesos hijos Antes de morir Y a su hija Le dijo Honra A tus suegros Que ellos son Ahora tus padres Y tenga yo Buena sucia en ti Mire que Que buen consejo Le da a su hija Mujer casada Que le dice Honra Respete Ame A tus suegros Que ahora son Tus padres Entonces La nuera El yerno Debe honrar A sus Suegros Como sus Propios padres Entonces Tobías Capítulo 10 12 13 13 Honra A tus suegros Que ya Son Ahora tus padres Tenga yo Buenas noticias De ti Y la besó Su padre Le dio un beso A su hija Edna Dijo a Tobías Hijo mío Que el Señor Del cielo Te dé una vida Feliz Y a mí Ver A los hijos De Sara Mi hija Para que me Me alegre En preciencia El Señor Yo te la doy Como en depósito Mi hija Es No Le des Mala vida Entonces La suegra Da un consejo Trátala bien Es mi hija No le des Mala Mala vida Finalmente Sale De viaje Y Tobías Padre Ya está Casi desesperado De saber Que su hijo No viene Que su Su mamá Empieza a atacarlo Como la mujer De Job Un hijo Teníamos Tu avaricia Lo impulsó Para mandarlo Tierra lejana Al pronderito Ya seguramente Está muerto Estamos ya sin nada En ese momento Ven el perrito De Tobías Hijo Viene a ladrar Y ahí se dan cuenta Que Ya han Llegado Y finalmente Tobías Sara Su esposa Se presentan A Tobías Padre Y al final Al final Tobías Padre Y Tobías Hijo Van a hablar Diciendo Que vamos a dar A este muchacho Que nos acompañó Capítulo 12 Llamó Tobías Padre A Tobías Hijo Y le dijo Mira hijo Mío El salario Que has de dar A este hombre Que ha ido Contigo Y lo que Conviene Añadirle Padre Contestó Él No me parece Mucho Dar la mitad De lo que He traído Pues Me ha vuelto Sano Curó a mi mujer Cobró el dinero Y a ti también Te ha curado Entonces cuando llegaron Pusieron de este producto Del pez En los ojos de Tobías También le recubró la vista Entonces Necesitamos dar Y dice La mitad De lo que hemos Traído Respondió el anciano Todo Se lo merece Muy generosos Muy justos Todo se lo merece Llamando al ángel Le dijo Toma la mitad De todo lo que Habéis traído Y vete en paz Entonces el ángel Llamando a los dos Aparte Les dijo Ahora Va Va Hacerse conocer Bendecid a Dios Y glorificarle Bendecid a Dios Y glorificarle Ensalzarle Pregonar a todos Vientes Lo que ha hecho Con vosotros Pues bueno Es bendecir a Dios Y ensalzar su nombre Pregonando Predicando sus Obras No os canséis De confesarlo De decir Que es el Señor Bueno Es guardar El secreto Del Rey Pero glorioso Pregonar Las obras De Dios Habéis Hecho el bien Y nada mal Os pasará Buena es la oración Con el ayuno Buena es la oración Con el ayuno Y la limosna Con la justicia La justicia Platicar el bien Lo correcto Mejor Es poco Con justicia Que mucho En iniquidad Mejor tener poco Justo Que mucho De robado Mejor es la limosna Que acumular tesoros Pues la limosna Libra De la muerte Y limpia De todo pecado Limpia del pecado Es decir Paga la deuda Que tenemos Con la justicia Divina Los que practican La misericordia Y la justicia Serán colmados De felicidad Mientras que Los pecadores Son inimigos De su propia Dicha Pecado De felicidad Es imposible Que existen Nada Os quiero ocultar Y aquí va a decir Quien es Nada Quiero Os Nada Quiero Ocultaros Ya os lo he dicho Bueno es guardar Los secretos Rey Pero es glorioso Revelar Las obras de Dios Rafael dice Cuando Orabais Tú Y tu nuera Sara Yo presentaba Ante El santo Vuestras Oraciones Cuando enterabas A los muertos También Te asistía Cuando Cuando Sin Sin pereza Te levantabas Y dejabas De comer Para ir A sepultarlos No se me Ocultaba Esa buena Obra Antes Contigo Estaba yo Y por eso Me envió Temor Él les dijo No temáis La paz Sea con Vosotros Bendecida Dios Siempre Pues No he venido Por mi voluntad Sino por la De Dios Por lo que Él A él Debéis Bendecir Siempre Todos los días Me hacía ver De vosotros No comía Ni bebía Lo que vosotros Veáis Era una apariencia Ahora Alabada Dios Que yo Me suba Él Que me envió Y poned por escrito Todo lo sucedido Se levantaron Pues Y no lo volvieron Más Confesaron Las grandezas Y maravillas De Dios Como el ángel Del Señor Se los había Aparecido Después Hay un grande Un gran Capítulo 13 Un grande Grande Cántico De acción De gracias Bendito sea Dios Que vive Por los siglos Y por los siglos Permanece Su reino Porque Él azota Y se compadece Lleva Al sepulcro Y saca De él Nadie Hay que escape De su mano Confesarle Hijo de Israel Antes las naciones Pues él Nos dispersó Entre ellas Aquí dice Que Dios Permitió Que el pueblo Judío Se dispersara Entre las naciones Para que los pueblos Paganos Conocerían Conocerían Del Dios Verdadero Pregonad Predicad Aquí su majestad Encerzad Ante todos Vivientes Que él Es nuestro Señor Es nuestro Dios El nuestro Padre Por los siglos De los siglos Etcétera Entonces aquí Vemos Que los justos Pasan por Pruebas Pero Finalmente Dios Interviene Dios Interviene Y Los saca De la Prueba Entonces Tenemos que ser Pacientes Con Pacientes Con la Situación Hacer lo que uno Puede Lo que debe Y lo demás En bien lo demás Que sea Que la voluntad De Dios Se haga Y Dios A cada uno Da Unos dones Y Dios Actúa Mediante uno Entonces hacer Bien Evitar el mal Dar limosna Abstenerse del pecado Y Guardar Los Receptos Los Receptos Del Señor Esto es algo Importante Esto El que hace La voluntad De Dios Siempre Dios Lo Lo Ayuda Ahora Como Conclusión Final Regresamos A Don Bosco A Don Bosco Página 111 Último Párrafo El buen Tobías No murió Entonces Como creía Sino que el Señor Le conservó la vida Para hacerle gozar Dulces Consuelos De parte De su hijo Llamado También Tobías Hijo mío Le dijo un día Su padre Quiero que sepas Que he prestado Diez talentos De plata Gabeo Que vive En Rages Ciudad de la Media Irán actual Aquí tienes El recibo Firmado De su mano Presentárselo A él Y te devolverá El dinero Pero como tú No sabes El camino Ve a buscar Algún fiel compañero Que te sirva De guía El hijo Mediente Luego que salió De su casa Se encontró Con un joven Que estaba preparado Para emprender Viaje No sabiendo Que era Es el ángel Rafael Le dijo Con mucha Afabilidad Amabilidad ¿Quién eres muchacho? ¿Sabes el camino Que va a la región De los medos? El ángel contestó Yo soy israelita Contestó Sé el camino De que hablas Y he estado En casa de Gabeo Que vive en Gragés El hijo Con el consentimiento De su padre Partió Con el ángel Rafael Que baja Humanas Apariencias Sin darse a conocer Se ofreció A acompañarlo De hecho Guiarlo Y protegerlo Al llegar A las márgenes Del Tigris El río De Mismutamia Un monstruo Grande pez Se abalanzó Sobre el joven Tobías Para devorarlo Pero el ángel Le dijo Que nada temiera Antes bien Que lo haciera Por una agalla Lo desentrañara Y sacara el hígado Para preparar Un remedio Para su padre Un viaje Pesado Bajo Tan buenos Auspicios No podía Tener sino Un feliz Dichoso Resultado En efecto El ángel No solo Consiguió Que Tobías Recibiera El dinero Que había ido A cobrar Mas también Le hizo Contraer Matrimonio Con una doncella Con una señorita Muy rica Y virtuosa Llamada Sara Hija única De Raguel Mientras tanto Tobías Y su mujer Esperaban con Haciendad La vuelta De su hijo Y empezaban A A pesumbrarse Por su tardanza Muchas veces La madre Desde la cumbre De una montaña Miraba A lo lejos Para ver Si le atispaba Algo Pero en vano Finalmente Cierto día Lo vio venir Y corrió Presurosa A dar la noticia A su esposo El anciano Tobías Aunque ciego Quiso ir Al encuentro De su querido Hijo Y apenas llegó Lo abrazó Tienamente Como también Su madre Eran estas Las primeras Pruebas De los Consuelos Que Dios Quería hacer Gustar Al fiel Anciano Tobías Enseguida El hijo Unge los ojos De su padre Con la hiel Del pescado Que luego Los abre Nuevamente A la luz Del día Y ve No solamente El amable Rostro De su hijo Sino también Las singulares Dotes De su esposa Y las Cuantiosas Riquezas Que consigo Traía Apenas Cundió La noticia De la vuelta Del hijo De Tobías Y como el anciano Padre había Recuperado la vista Se unieron Todos sus parientes Para dar gracias A Dios Y festejar El hecho En la presencia De estos El hijo Enumeró Los señalados Beneficios Que recibiera De su compañero De viaje Que aún Era creído Un simple Mortal Y como quisiera De alguna manera Recompensarlo Le rogaron Se dignara A aceptar La mitad De los bienes Que había traído Consigo El hijo Entonces El ángel Se dio a conocer Y vuelto El padre Le dijo Ya es tiempo De que manifieste La verdad Cuando dudaba Sepultura A los muertos Y te ocupabas En hacer Obras piadosas Y fervorosa Oración Yo todo Lo ofrecía Al señor Porque te amaba Quiso Que la ceguera Aumentase Tus merecimientos Interesante esto La prueba Fue meritoria Eso santificó Más Luego me envió A mí Para que te curara Y conseguiera Todos estos bienes Porque yo soy El ángel Rafael Uno de los siete Ángeles Que estamos De continuo En la presencia De Dios Bendecid pues Bendecid pues Al señor Y contad A todos sus maravillas Dicho esto Desapareció Y ellos Permanecieron Tres horas Postrados en tierra Bendeciendo al señor Tobías vivió Aún Cuarenta y dos años Al conocer Que se acercaba A la hora De su muerte Llamó a su hijo Después de haberle Recomendado Que permaneciese fiel En el servicio De Dios Murió dulcemente En la paz Del señor A los ciento Y dos años De edad Su hijo Alcanzó Los noventa y nueve Así Él como su hijo Y sus sobrinos Imitaron Las virtudes Del padre Por eso Fueron amados De los hombres Y bendecidos De Dios Hasta aquí La historia De Tobías Entonces Vemos aquí Que pasan Por el Pruebas Pero Dios No los abandona Y algo interesante Dice Cuando usted Dejaba tu comida Iba a buscar Los cuerpos De los De los difuntos Prohibidos De sepultura Usted los Escondía Y los sepultaba Y rezabas Y pedías Y yo presentaba Tus oraciones A Dios Yo soy Rafa El arcángel Que Dios Me mandó Para bendecirte Y protegerte Y esto Y el hígado Del pez Que espanta El demonio Hoy Tenemos El agua Bendita El agua Bendita Sal bendita Que se bendice Con oraciones Especiales Y estas oraciones Especiales Si Neutralizan Podemos decir La La mandal Del Del demonio Nunca consultar Brujos Hechiceros Esto es un pecado Contra el primer Mandamiento De Dios Y Siempre poner Su confianza En Dios El que se confiesa Comulga Reza Y bien No No tiene que tener Tener miedo Al demonio Porque el demonio En si No puede nada Sin el permiso De Dios Y sobre todo Cuando uno camina Con el demonio Queda espantado Un cristiano Que hace la señal De la cruz Viviendo en santidad Lo espanta El demonio No puede nada Contra Contra el hombre En si Ahora Los que viven en pecado Si hay problema Porque ellos mismos Se exponen Pero los que viven en santidad No hay No hay No hay problema Entonces Cuando una persona Por ejemplo Con sus dos brujos Hechiceros Bien Tiene que confesarse Nunca más Hacer esas cosas Y quemar Absolutamente Destruir Quemar Todas las cosas Que le dieron ¿Por qué? Porque esas cosas Como imanes Atraen En el flujo En el flujo Diabólico Y también Hacer bendecir Por un sacerdote católico La casa Y lugar Para destruir Todo lo que fue En flujo Entonces aquí vemos Dios no abandona A los que Hacen obras buenas Oraciones Sobre todo Caridades El libro de Tobias Incita mucho Mucho en la caridad Y en la limosna Que Dios toque Nuestros corazones Amén Amén Amén